¡Qué onda Linuxeros! ¡Locos! Para este video vamos a estar viendo cómo movernos en Locos LXDE como un pro. Este video es muy cortito así que igual por la duda prepárate un buen matecito que se viene con Tuti. Pero eso sí, antes de continuar con el video, este video es posible gracias al apoyo de Hostinger. Ya sabes que si necesitas tener tu propio servidor o un hosting web, Hostinger es la mejor solución. Empezando por su excelente servicio, también tenemos unos precios imbatibles. Por ejemplo, fijate este web hosting de acá que nos permite crear 100 páginas, tenemos certificado SSL y además cuenta con dominio gratis. La verdad que es bastante barato, pero si además aplicamos el cupón LOCOS por Linux vamos a tener un 10% de descuento. Ya sabes, link en la descripción y por favor tratad de usar ese link que me vas a estar apoyando. Bueno muchachos, como pueden ver estamos acá en LOCOS 23 con LXDE. Esta es mi máquina principal, aunque yo en realidad uso todo el tiempo, todos los días y para todo, I3 con LOCOS 23. Mirá, me salió una rima, te parezco un rapero. Pero bueno muchachos, ahora sí. ¿Por qué tengo LXDE si uso I3? Bueno, simplemente por las dudas. Y muchos me van a preguntar, ¿pero por las dudas de qué si usas I3 para todo? Bueno, justamente por las dudas de que ustedes me pregunten alguna cosa de LXDE, yo simplemente lo mantuve acá instalado porque así puedo revisar y toquetear cualquier cosa de LXDE en máquina real sin tener la necesidad de andar creando una máquina virtual con LXDE y LOCOS y todo eso. Entonces la verdad que me queda mucho más práctico. Pero no lo uso para nada y de paso me sirve también para hacer videitos como este que lo hago en máquina real sin la necesidad de virtualizar. Así que bueno, acá estamos en LXDE, así es como viene. Lo único que yo hice en LOCOS 23, o sea, en mi máquina principal, así como la están viendo ahora, es cambiarle el fondo. Nada más, después tiene la misma configuración, los mismos iconos, los mismos temas, como se puede ver acá, todos los temas igualitos. Bueno, entonces en este video lo que vamos a ver es cómo movernos en LOCOS 23 LXDE, también sirve para LOCOS 22 LXDE, a lo PRO. Cómo moverse como un PRO. Porque muchos tienen muchas dudas, entonces voy a tratar de hacer una especie de recopilación de varios videos en uno, porque todo esto que voy a mostrar ahora ya lo mostré en varios videos, pero quedó todo como que separado y ya fue hace mucho tiempo, videos de LOCOS 22 todavía, así que bueno, vamos a empezar. Primero, muchos me van a decir cómo se abre una terminal con atajos de tecla, ¿no? Porque si vos cliqueas acá, ve, tenés que venir acá en herramienta del sistema y acá tenemos el X-Terminal, por ejemplo. Bien, ¿hay que hacer todo eso, todo ese recorrido con el mouse para abrir una terminal? No, entonces, ¿cómo hacemos? Control-Alt-T no funciona, ¿por qué no funciona? Porque está configurado diferente, está configurado para Super-T, así, ¿viste? Bueno, primero, la tecla Super, lo voy a decir una única vez, es la tecla Windows, la tecla que está entre Control y Alt, ¿está? Pero a partir de ahora, durante todo el video, le vamos a decir Super. Así que bueno, Super-T abre terminal y con Alt-F4 podemos, ahí le arrega el botón, cerrar cualquier ventana. Como por ejemplo la terminal, así que repetimos Super-T, pimba, Alt-F4, cerramos. Está perfecto, una chotada, bien fácil y, ahí está, se me estaba bajando el asiento. Eh, bueno, ¿qué más? Bueno, hay muchos atajos de teclas ya preconfigurados, como por ejemplo Super-T abre terminal, ¿no? Así que recuerden, Super-T de terminal. Ahora, por ejemplo, Super-F, pimba. ¿Qué es la F? Bueno, la F de File Manager, ¿está? Entonces está todo ya puesto así por una razón y todo tiene más o menos sentido, ¿no? T de terminal, F de File Manager, Super-C, ¿C de qué? De calculadora, ahí está el calculator, ¿no? Entonces C de calculadora, Super-E de editor de texto. Entonces hay cositas así, ¿no? Por ejemplo, el navegador también tiene atajos de teclas, pero esto viene predefinido en los costos para Firefox. Si vos instalaste Chromium u otro, ahí no, ¿está? Ahí lo tenés que tocar vos. ¿Cómo es? Bueno, Super-N de navegador, no, Super-W, ¿está? O W, como le quieran decir. ¿Por qué W? Bueno, simplemente por el típico W, 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 punto, página, lo que sea, punto, com. Básicamente por eso, ¿está? Y aparte la W queda medio cerca también de la tecla Super. Entonces está todo así, todo más a la mano. ¿Y por qué también quise poner Super-T en lugar de Control-Alt-T? Básicamente porque es más rápido, es mucho más fácil apretar dos teclas que tres, y queda mucho más cómodo para tocarlo con una mano sola. Entonces ahí vos ganás tiempo. Entonces, bueno, hasta ahí todo bien. Hay otro atajo también muy interesante. Bien, otro que tenemos es Control-Alt-Del, o suprimir, ahí sí son tres, que acá abrís el LX-Task, ¿bien? Yo en este momento estoy grabando la pantalla a 60 cuadros por segundo y en Full HD a 1080. Así que, bueno, normal que el procesador me quede ahí, en 19%, y que estés consumiendo esto de RAM. Así que, bueno. ¿Qué más? Otro que se me ocurre, bueno. Ustedes si se fijan acá en el menú, ¿ves? No hay ningún buscador. Entonces para abrir terminal, si no sabes atajo de tecla, o para abrir cualquier cosa, tenés que hacer un clic acá, después buscarlo, perder tiempo a ver buscando qué es lo que vos querés, y después hacer otro clic. Entonces ahí perdés un tiempito. Bueno, con super espacio, ¡pimba! Tenemos esto acá, que es el Rofi. Esto existe desde siempre en Locos, desde la primera versión alfa, que creo que fue basada en Antics y era Locos 19.2, me parece, alfa o beta. No, creo que era beta. Pero bueno, la versión alfa nunca la lancé, la primera de todas, ya lancé una beta al principio, y bueno. Está, siempre tuvo Rofi. Así que, bueno, con escape cerramos. Con super espacio, abrimos el Rofi, y acá simplemente podemos hacer lo que sea, ¿no? Como abrir programita, buscar, por ejemplo, ah, no sé, FileZilla, ahí, ¿ves? FileZilla, vamos a abrir. Tukey, ahí se abrió, ¿ves? Ahí lo cerramos con Alt F4, y así, de vuelta, super espacio, y listo. Esto a mí me resulta mucho más práctico que un buscador en el menú, porque simplemente esto. Primero, ya tiene íconos, que está bueno, ¿no? Y te quedas ya en el medio de la pantalla, entonces vos estás haciendo cualquier cosa, y seguramente ya tenés la vista, ya apuntando más o menos para el medio de la pantalla, entonces me resulta mucho más práctico que mirar a un buscador que está en el menú, o sea, que mirar hacia abajo a la izquierda, por ejemplo, ¿no? A mí, por lo menos, me queda más cómodo. Entonces, bueno. ¿Qué más les puedo pasar? Bueno, si abrimos el PC Man FM, como les mostré, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno. Yo con la tecla de Backspace, ¿no? Por ejemplo, puedo navegar para atrás, puedo usar la flechita, ¿ves? Puedo usar así, USR Shard, por ejemplo. Y acá estoy navegando nada más que con las teclas, ¿no? Y fíjense que acá arriba podemos ver que estamos en USR Shard. Si yo quiero abrir una terminal acá, ¿cómo hago? Tengo que hacer Super T, y después acá hacer un CD, y USR Shard, y todo eso. Si querés ir, pero la opción más rápida es que si vos estás acá en el PC Man FM, apretás F4. Bueno, ahí había apretado F5, ahí está, F4. Y acá ya podemos ver, ¿ves? PwD, ahí estamos, en USR Shard, ¿está? Eso está buenísimo. Querés entrar en Icons, por ejemplo. Lo mismo, F4, y mirá dónde se abre la terminal. ¿En qué directorio? En el directorio que estábamos parados. Está en el PC Man FM. Bien. Otra cosa. ¿Querés abrir otro PC Man FM para tener dos carpetas abiertas al mismo tiempo? Bueno, lo podés hacer, pero también si apretas F3, te aparece esto acá, y medio que se divide en dos. Esto también está bastante bueno, y bueno, con F3 lo sacás de vuelta. Acá te queda como otra pestaña. Y bueno, la verdad que está bueno. Otra cosa que les voy a pasar, por ejemplo, que ya es tipo Tiling, ¿no? Abrimos cualquier ventana, en este caso la terminal. Y simplemente, con Super y los números del teclado numérico, por ejemplo, con el 4, ¿no? Pimba, lo muevo para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, o incluso para las esquinas. Y también, bueno, lo puedo poner pantalla completa, por ejemplo. Eso está bastante interesante. Entonces, yo puedo poner esto acá, abro un editor de texto, lo mando para acá, ¿ves? La verdad queda bueno. Hago así si quiero. Acá abro una calculadora y la mando para acá, ¿ves? Y yo acá no estoy tocando el mouse, para nada. Y estoy con atajo de tecla nada más, haciendo todo así, ¿no? Después otra cosa. A ver, vamos a abrir un H-top acá, por abrir algo. Vamos a abrir de vuelta una calculadora, por abrir algo. Y acá estamos, ¿no? La calculadora, que esta funciona normal. Pueden ver que nosotros tenemos dos escritorios virtuales que están acá abajo, ¿no? Estamos en el 1, y acá sería el 2, ¿no? Obviamente podés hacer clic y cambiás, ¿no? Pero si yo quiero, por ejemplo, seguir trabajando con la calculadora en el escritorio o área de trabajo número 2, ¿no? Simplemente con super y la flecha de la derecha. Bueno, lo muevo así, para arriba y para abajo, pero no era eso, me equivoqué. Era super, shift y la flecha del costado y va para el escritorio 2, ¿no? Entonces, bueno, lo quiero traer de vuelta al escritorio 1. Super, shift y la flecha de la izquierda y lo traigo para el escritorio 1. Así que puedo ir pasando una ventana completa de un escritorio al otro. Bueno, quiero más escritorios, porque viene con 2. Quiero meter 4, por ejemplo. Ya lo vamos a ver más adelante, en este mismo video, por las dudas. Así que, bueno, acá puedo cerrar y la verdad que eso está muy bueno. Bueno, otro atajo de tecla. Alt F2, me parece que era. Ahí está, Alt F2, pero este también yo lo puse como Super R, así que podés usar los dos. Esto te sirve para ejecutar algún programa que vos quieras. Y no es necesario abrir una terminal para lanzar un programa y que te quede siempre la terminal en segundo plano. Por ejemplo, a ver, vamos a abrir LX Input, ¿ves? Hasta te lo autocompleta. Le podemos dar Enter o Aceptar, es lo mismo. Y acá, por ejemplo, tenemos para regular la velocidad del mouse y algunas opciones del teclado también. Y si querés invertir el mouse, no hacerlo para zurdo. Acá tenés también un botoncito. Puede ser útil, yo lo dejo así como viene por defecto, porque está como a mí me gusta. Me super acostumbre, pero se puede configurar eso de ahí. Ahora, los atajos de tecla también. También, bueno, mira, Alt F2 o Super R, que sería lo mismo. Y acá, esto es LX Input. No, LX Hotkey. Ahí está, LX Hotkey. Le damos Enter. Y acá tenemos, ¿ves? Algunas acciones que podemos hacer, ¿no? Como, por ejemplo, para eso tipo Tiling y algunas cosas que mostré. Pero los programas es acá, en esta pestaña, ¿no? Acá ya tenemos algunos. Que, bueno, todo esto lo armé yo. Como, por ejemplo, para subir y bajar el volumen con las teclas de volumen. Que no todos los teclados tienen. Pero, bueno, si lo tienes te va a funcionar. Acá, bueno, en las teclas multimedia de Play, Pause, Stop, para adelante y para atrás. El brillo está en más 10% o menos 10% con las teclas de brillo también. Y acá, como les comenté, Super F, abre el PC Man FM. Bueno, acá el... Bueno, esto de acá, que no sé cómo se llama. Ahí lo dice. Pero, bueno, para ejecutar comandos, ¿bien? Después, mirá, Super Z. Esto es para el menú. Porque si yo aprieto solo la tecla Super, no va a ser nada. Porque se queda esperando a otra tecla. Entonces, yo puse que con Super Z se abra el menú. Y ahí yo puedo usar las flechitas, por ejemplo, ¿no? Después con Escape lo cierro. Pero, bueno, Super Z. Ahí yo puedo venir acá. A ver, Internet, Tuki, ¿entendés? Y, bueno, y todo eso. Así que está, bárbaro. Y acá, bueno, pueden ver y crear atajos personalizados. Así que eso está buenísimo también. Entonces, ¿qué más puedo mostrar? Bueno, esto sí es desde la terminal. Que si hacemos sudo lxdm-config. Ponemos nuestra contraseña. Acá tenemos esta ventanita, ¿no? ¿Para qué es esta ventanita? Bueno, lxdm es el Display Manager de lxd. Y es el que usa locos, ¿no? ¿Qué es el Display Manager? Vamos a suponer que vos no sabés lo que es. Bueno, la pantallita de sesión cuando te pide el usuario antes de... Cuando estás prendiendo la compu. Bueno. Acá, por ejemplo, yo lo tengo ahora en inicio de sesión automático. ¿No? Si vos lo tenés en inicio de sesión automático o no, vos simplemente de acá con un clic lo podés cambiar. ¿Está? ¿Querés ponerle un fondo? Venís acá. Clickeás, pima y elegís un fondo y le pones un fondo. ¿Querés cambiar el ícono que aparece? Desde acá lo cambias. ¿Ves? Venís acá, examinar imágenes y lo buscas. ¿Está? Y acá tenés algunas opciones extra. Después de eso cerrás y ya está. Y te queda configurado. Así que, bien fácil. Bien bueno. Y bueno. Y nada más el tema de los escritorios. Si querés agregar más. Mirá, vamos a venir al panel de control. Que esto fue creado para locos. Y acá, mira, tenemos el LX Hotkey. ¿Está? Que lo abrimos así nomás. Pero bueno, también está acá. Bueno, este es el LX Render. Bueno, salva pantallas. Esto yo lo tengo así deshabilitado. Pero, ustedes si lo tienen habilitado o no. Desde acá pueden también configurar. Si quieren que se les bloquee la pantalla. O se apague sola. O esas cosas, ¿no? Desde acá se configura. Y después, lo de los escritorios virtuales. Es desde acá. Gestor de configuración de Openbox. Venís acá, lo abrís. Y venís acá donde dice escritorios. Y acá dice dos. ¿Ves? Acá si vos querés podés aumentar. Acá ves, ya aparecieron tres. Mirá. Hay cuatro, cinco, seis, seis. Bueno, ocho. Un montón. Yo lo prefiero con dos. ¿Está? Incluso le podés poner nombre ahí. Yo lo dejo así nomás. Y listo. Y bueno, creo que no hay nada más para mostrar. Me parece que con eso ya te podés manejar bastante bien. Como un pro. Abrirte todo. Así con atajo de tecla. Moro de ventana de un lado para el otro. Para otro escritorio. Tipo tiling. Todo por atajo de teclas. Usar rofi. El PCman FM. Dividirlo en dos. También. Así que bueno. Un montón de cositas. Y bueno. Y también configurar atajos de teclas. Así que bueno. Creo que con esto cubrimos todo eso de moverte en el XD como un pro. Así que muchachos. Yo me quedo por acá. Espero que les haya gustado este videíto. ¿Conocías todos estos trucos? Si la respuesta es sí. Es porque sos un tremendo seguidor del canal. Porque todo esto ya lo mostré en varios videos. Así que muchachos. Me quedo por acá. Espero que les haya gustado. Regálame un like si te gustó. Y nos vemos en el próximo video. Chao.